¡Suscríbete al canal! ¿Alguno relacionado a tu economía individual o en cuanto a la economía de tipo familiar? No se ve reflejado. No importa en absoluto lo bien que le vaya a un país. El 2 o 3% del crecimiento que tiene una nación no tendrá un efecto que sea visible en tu economía familiar, aun cuando dicha economía se toma en cuenta. Si tus ingresos de $3,000 se incrementaran a $3,300, ¿de verdad tendría algún efecto en tu vida? Si una persona que hiciera $1,000 ahora ganara $1,030, ¿eso cambiaría su vida en cualquier aspecto? ¿Creen que lo haría? Aunque es muy importante que le vaya bien a la economía de un país, cambiar tu propia economía individual y doméstica, de hecho es más crucial, es más relevante. Dependiendo de tus sueños y metas, tu economía familiar podría cambiar. 100, 200, 500 o incluso 1000% de lo que era. Entonces, en base a eso, necesitas enfocarte en cómo puedes cambiar y mejorar la situación de tu economía doméstica. Si el caso es que quieres mejorar la economía nacional, puedes simplemente empezar por cambiar tu propia economía doméstica y familiar. Bien, gran parte del presupuesto de un país se gasta en apoyar a aquellos que son poco privilegiados. En Corea, entre $300 billones o un cuarto del presupuesto es usado para ayudar a los necesitados como un sistema de bienestar. Pero si la gente no perteneciera a este grupo que necesita asistencia, tendríamos dinero adicional que podría ser reinvertido. En otras áreas importantes para desarrollar la economía, condiciones de bienestar públicas y sobre todo mejorar e impulsar la macroeconomía de nuestro país. Entonces, no te preocupes por cómo le está yendo al país. Tiene más relevancia enfocarte en tu propia economía. Porque si en realidad deseas contribuir a tu país en vez de solo preocuparte por eso, puedes hacerlo pagando tus impuestos. Sí, y tienes que pagar muchos impuestos ya que el gobierno necesita el dinero. En vez de esperar recibir algo del país, es mucho mejor que te vuelvas una persona adinerada que paga muchos impuestos. Pensarás, voy a tener mucho dinero, mis ingresos serán altos y pagaré más de la mitad de ellos al gobierno en impuestos. Esa es la actitud que necesitas asumir. Ahora hablemos sobre cuánto necesitas ganar como individuo si quieres vivir una vida que pueda ser decente. Básicamente, cuánto necesitas para vivir bien. Todos trabajamos para vivir bien, ¿no es cierto? Sí. El objetivo principal para la mayoría de las personas es ganar dinero. Hay trabajos sin fines de lucro. Ahora bien, si estás trabajando para obtener dinero, como tener tu propio negocio o trabajar para una compañía, y estás esforzándote en ello con el fin de ganar dinero, necesitas terminar tareas específicas con el fin de llamarlo trabajo real. Por ejemplo, cuando limpias y lavas los platos, terminas de hacer esa tarea cuando ya no quedan platos sucios. Si dijeras, estoy cansado de lavar platos y aún tuvieras platos que lavar, serías una persona que no puede realizar bien ese trabajo. De igual manera, si tuvieras que trabajar continuamente solo para ganar ingresos, entonces eso significa que no eres bueno ganando dinero. Como tal, puedes decir que lograste ganar dinero cuando hiciste todo lo necesario por el resto de tu vida y ya no tuviste que trabajar más. Si puedes gastar dinero sin preocuparte, ahí es cuando realmente terminaste de trabajar. Ahora, también puedes decir que trabajaste genuinamente si creaste un sistema que permitiera ingresos residuales sin trabajar. ¿Qué sucede con los artistas musicales? Ellos reciben regalías constantemente de eso. ¿No es así? Existe el tipo de personas que están cansadas de trabajar solo por dinero. La gente que trabaja por dinero y que, por lo regular, gana entre 3 mil a 7 mil al mes, piensan constantemente, estoy ganando más y más dinero hasta que llegan a su jubilación. Pero como ese círculo nunca termina, no puedes llamar a eso ganar dinero. Dices ganar dinero, todo lo que estás haciendo es llegar a fin de mes con nada de sobra. Al final, no ganas nada mientras estás desperdiciando tu vida. Por lo tanto, la gente que se preocupa por sus 30 años de jubilación nunca trabajó en algo ganando dinero. Por ello, es importante definir claramente el concepto de lo que significa trabajar para ganar dinero. Solo cuando encontraste una manera de ganar dinero continuamente, puedes decir que estás trabajando. También estás cansado de trabajar cuando no lo necesites más. La gente que tiene que hacer dinero constantemente, en realidad, no trabaja. La mayoría de la gente tiende a desperdiciar su vida y su juventud. Algunos viven solo para llegar a fin de mes porque pierden no solo la oportunidad, sino también la fuerza para ganar dinero. Los maestros reales, por ejemplo, ellos ganan al menos unos 20.000 mensuales. Y algunos ganan de 30.000 a 50.000 al mes. Aunque ya no estén trabajando, ellos seguirán ganando toda esa cantidad. Además, esos ingresos no terminan con su generación. Como puede ser pasado hasta a tres generaciones, sus hijos y nietos podrán recibir esos ingresos sin tener que hacer ningún trabajo adicional. Ahí puedes decir que has trabajado de verdad. Atomy ha creado un sistema donde puedes dejar de trabajar para que sigas ganando dinero. ¿Entienden lo que significa trabajo de verdad? ¡Sí! Bien. Esencialmente, no se supone que trabajes toda la vida para ganar dinero. Si no puedes terminar tu trabajo después de tres o cinco años de hacerlo, sin duda elegiste el trabajo que es incorrecto. Quizá se pregunten, ¿cómo puedo volverme exitoso y qué clase de trabajo debo estar haciendo? Bien, primero necesitas cambiar la forma en la que piensas. Porque verán, hubo un tiempo en la que hacer distribución o ventas no era realmente deseado, porque durante ese tiempo en particular, muchos otros trabajos podrían garantizar tu economía personal de por vida. Sin embargo, los tiempos han cambiado de manera significativa. En estadísticas recientes, 16% de las personas en trabajos de cuello blanco como abogados y contadores apenas pueden ganar $2,000 en ventas al mes. Debido a la feroz competencia en estos campos profesionales, muchos creen que más y más y más personas estarán luchando en el futuro. Sí, en la época en la que me graduaba de la universidad, a los que se volvieron trabajadores de cuello blanco les fue muy bien. Si vas a las reuniones puedes encontrar a un amigo doctor que esté disfrutando su vida en muchas de sus fincas vacacionales. Antes se ganaba mucho dinero como odontólogo, ¿verdad? ¿Qué hay de ahora? A algunos les está yendo bien, pero debido a esta feroz competencia, muchos pasan momentos realmente difíciles tratando de llegar a fin de mes luego de pagar la renta y otros gastos. Igualmente, a pesar de que a los contadores les iba bien, a muchos de los profesionales más jóvenes, ahora no les va muy bien. El mundo ha cambiado. Así es que la oportunidad de ganar dinero en esos campos y la garantía financiera de las mismas se volvió ya cosa del pasado. Por otra parte, los negocios como la industria de distribución están viendo un nuevo mundo de oportunidades. Aunque algunos miembros del club de miembros reales tuvieron vidas decentes en el pasado, muchos de ellos no pudieron tener ni la mitad de lo que tienen ahora. Pero todos están ganando una cantidad más alta de ingresos comparados con la mayoría de otros trabajos. Si trabajan en pequeñas y medianas empresas, ¿creen que sería posible traer a casa al menos 20 mil o 50 mil? Es casi imposible. Incluso si manejaras un negocio con cientos o miles de empleados, sería muy difícil traer a casa decenas y centenas de dólares. Esos días ya son parte del pasado. Hubo un tiempo en el que podías hacer buen dinero si pertenecías al rubro fabricante, pero a los que les fue bien antes ahora pasa por situaciones difíciles. Entonces, ¿qué pasaría si abres una tienda en una carretera? Bueno, pues, las calles ahora están llenas de esas tiendas. En Corea puedes encontrar al menos 5 tiendas en la misma calle cuando una sería más que suficiente. Como las ventas están divididas entre ellos, luchan tanto que vemos situaciones en las que se cambian constantemente los letreros de las tiendas. Además, aunque fueras contratado para un trabajo, no hay garantía de que lo tengas para toda la vida. Solo porque fuiste un buen estudiante y te volviste un profesional no necesariamente significa que estás a salvo. Pero, esta no es una situación de algo que salió mal. En cambio, es una señal de que el país se ha desarrollado. No solo se amplía la brecha entre ricos y pobres, también la productividad del capital es más grande que la del trabajo. Y cuando la gente empieza a ganar una cantidad de dinero decente, la gente que no lo tiene empieza a perder la oportunidad de hacerlo también. En Estados Unidos, la diferencia entre el 10% de arriba y el 10% de abajo es de 18 veces. Corea está un poco mejor, ya que la diferencia es solo de unas 10 veces. Nuestra disparidad de ingresos se aproxima al promedio de la OCDE. Entonces, en términos de este gran fenómeno social, tenemos que reconocerlo por lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué estos problemas surgen en países desarrollados? Nos enfocaremos en si al país le está yendo mucho peor o de alguna manera mejor que a los demás. A partir de eso, tenemos que concentrarnos en construir de una forma eficiente un mejor sistema para volvernos un estado de bienestar. ¿Por qué es importante ayudar a los necesitados y así crear políticas que estabilicen la sociedad? En términos individuales, en vez de que te estés aprovechando del país, haz mucho dinero para ayudar al gobierno pagando impuestos y crear presupuestos para el sistema de bienestar. Por favor, no piensen solo en cobrar su pensión. Los del Club de Líderes Reales no reciben pensión. ¿Creen que recibirían pensión del gobierno si ellos pagan sus impuestos? No lo hacen por los impuestos que pagan. Así que, es mejor recibir una pensión o no cobrarla y solo pagar tus impuestos. Aunque sería bueno recibir una pensión mensual con el dinero que contribuiste de todas tus ganancias, la mayoría de la gente recibe el dinero que los adinerados contribuyeron. Entonces, ¿qué clase de persona deben ser? ¿Como los que solo reciben una pensión o como los que pagan impuestos por el resto de sus vidas? Necesitan ser los contribuyentes. No cobren la pensión porque por mucho, eh, recibirán unos 1,500 al mes en Corea. ¿Por qué no darle ese dinero a los que lo necesitan? Díganse a sí mismos, no necesito esa pensión. ¿Por qué razón tendría que recibirla? ¿No les avergüenza recibir dinero de los demás? ¿Cómo pueden decir, sí, denme más, denme más? Deberían estar avergonzados. ¿Acaso no recuerdan lo que dijo una vez el presidente Kennedy? Dijo, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate a ti mismo qué puedes hacer por tu país. Muchos de nosotros aprendimos eso en la escuela y pensamos, qué gran frase, entonces, ¿por qué no estás viviendo de esa manera? ¿No dirías que viviste una vida maravillosa si lo hiciste realidad? ¿Para que logres hacer eso, necesitas saber cómo volverte exitoso en Atomi y volverte una persona que gane 50,000 al mes? ¿No quieren convertirse en grandes personas que contribuyan a la pensión y eliminen las dificultades financieras que sus hijos y nietos pudieran tener? A ver, todos ustedes tienen la capacidad para ser exitosos aquí en Atomi. ¿Hay alguien que tenga discapacidad visual o dificultad para encontrar consumidores? ¿Por qué le falta una pierna? ¡No! Bueno, en mi viaje reciente a los Estados Unidos, vi un letrero en el aeropuerto que tenía una imagen de un velocista al que le faltaba una pierna. Él perdió una de sus piernas, pero el letrero decía, solo es una pierna y no mi cabeza. Esa era la frase. Ese atleta decía que no había perdido su cabeza y solo había perdido una pierna. Eso quería decir. Aunque perdió una pierna, aún así pudo ser velocista. Él usaba una prótesis que tenía un resorte y corría como todos los demás. ¿Por qué? Porque no perdió algo que fuera irreemplazable. Solo había perdido una de sus piernas. Así, incluso si tuvieras alguna discapacidad. Siempre y cuando tengas tu cabeza y corazón, puedes sobrepasar cualquier cosa. Entonces, si puedes hablar, escuchar, cargar productos, átomi con tus manos y también puedes caminar con tus piernas, tienes todas las condiciones para ser exitoso. Tienes una cabeza para pensar y además un corazón cálido para amar a tu familia. Tienen todo para alcanzar el éxito. ¿Por qué no están haciendo nada para lograrlo? Los que no tienen éxito luego de escuchar sobre átomi son malas personas. ¿Para qué tienen ojos? ¿Para qué tienen boca? Deberían decirles a las personas que quieren ahorrar en costos de vida lo bueno y económicos que son los productos átomi y que ellos se pueden beneficiar usando estos productos de calidad absoluta y de precio absoluto. Si solo usan los productos, ustedes son malas personas. Si en verdad tienen un corazón cálido, informen. Aquellos que están buscando trabajo desesperadamente, encontré algo en lo que los dos podemos tener éxito. Trabajemos juntos. Además, ¿no son capaces de ver si este negocio funcionará o no? ¿Serán de la vista gorda? ¿Acaso es que no se dan cuenta de cuántos esfuerzos se necesitaron para seleccionar los mejores productos y poder volverlos accesibles? ¿Hicimos todo lo que pudimos en un inicio del Emojim? Era vendido al mismo precio, solo tenía 30 paquetes. Después lo aumentamos a 48 paquetes, luego a 54, y finalmente llegamos a los 60 paquetes. Exprimimos hasta la última gota de agua. Negociamos con los productores para reducir al máximo los costos. Nos esforzamos demasiado para hacer lo necesario y darles a ustedes un paquete extra. Con la crema para ojos. Nos esforzamos para darles un poco más ya que ustedes amaron el producto. De hecho, usamos un recipiente aislado para que pudiera proporcionar protección al calor y a otras cosas. ¿Cómo quedaba algo de espacio entre las capas? Le pregunté al fabricante, ¿es posible hacer el recipiente de adentro un poco más grande para poder añadir más contenido? Y él dijo que sí. Y añadimos más crema para ojos sin cambiar la presentación del envase. Lo incrementé de 30 a 35 y finalmente a 40 mililitros. Hicimos lo que pudimos para darles más producto y se aplicaran más en sus rostros. Estos productos no salieron de la nada. Hicimos grandes esfuerzos para proporcionarles todos estos artículos. Entonces, ¿por qué no pueden ver lo grandioso y económicos que son los productos? ¿Por qué motivo creen que estamos haciendo todo esto? ¿Cómo la vida será cada vez más difícil? ¿Por qué no trabajar juntos para volvernos exitosos? ¿Por qué no podemos volvernos ricos para ser capaces de encargarnos de las dificultades financieras que nuestros hijos van a enfrentar? Estamos haciendo lo posible para que esto suceda. Entonces, ¿por qué no pueden ver eso? Si no lo pueden ver, en verdad, son malas personas. ¿Por qué no pueden sentir la sinceridad en mi corazón? Las personas perdieron su compasión. Ustedes deben ser exitosos. Porque si no tienen éxito, será difícil para sus parejas. Sus esposos han trabajado toda su vida soportando mucho estrés y los gritos de sus superiores. A pesar de querer renunciar, deben soportarlo por el bienestar de sus familias. Necesitas decirle a tu esposo, ¿por qué no descansas? Solo renuncia que yo me encargaré. Es lo menos que puedes hacer por tu esposo. ¿O es que acaso no aman a sus esposos? ¿No dijeron hasta que la muerte nos separe en su boda? Caballeros, ¿qué les dijeron a sus esposas antes de casarse? Algunos quizá dijeron, me aseguraré de que no tengas que ensuciar tus manos. Si la esposa dice, ¿por qué mis manos están sucias? El esposo compra guantes de goma y dice, con esto estarán limpias. Caballeros, hay tres cosas que no deberían obligar a que sus esposas hagan. No deberían cocinar, limpiar o lavar ropa, porque ellas no son sus empleadas. No obliguen a sus esposas a hacerlo. Y ustedes, damas, decidan no hacer estas tareas. Necesitan cambiar sus pensamientos. Una vez que ustedes empiecen a pensar diferente, su cuerpo empezará a cambiar también. Si tu cuerpo cambia con... todos estos maravillosos sentimientos de amor, no te sentirás cansado. Ni te enfermarás tan fácil. ¿Saben por qué están cansados y con sueño en las mañanas? Porque están preocupados por su vida antes de ir a la cama y de dormir la noche anterior. Por lo tanto, su cuerpo no funciona al día siguiente. El estrés es la principal causa de problemas de salud. Entonces, ¿qué consideramos como estrés? Cualquier cosa que te consuma como el enojo, la ansiedad y los celos y que cause daño en tu cuerpo puede ser considerado como estrés. Debes cambiar tu cuerpo hacia la esperanza. En vez de caer en la oscuridad, debes volverte luz. Necesitas pensar. Aunque mi vida es difícil, debo ayudar a un amigo o a quien se encuentre en peores condiciones, a volverse financieramente independiente y ayudarlo a aumentar su economía doméstica y trabajar fuertemente para que eso sea posible. Debes hablar hasta perder la voz y caminar hasta que no puedas moverte. Debes hacer todo lo posible para ayudar a estas personas a volverse exitosas. ¿No pueden hacer ese esfuerzo? Si lo hacen, en vez de sentirse cansados la mañana siguiente, de hecho, se sentirán frescos y con energía. Sí, puedes decir, sí, haré todo lo posible por ayudar a este socio. Las cosas se ven muy bien. Wow, este socio ha salido de la oscuridad y ahora puede ver la luz. Su corazón está lleno de esperanza y debería ayudarlo un poco más. Así como actuar en pro de estas palabras con sinceridad, tu cuerpo empezará a cambiar. Debes cambiar y dejar de pensar en ti mismo para poder cuidar a las personas que amas. Si solo vives la vida para ti, no podrás vivir tranquilo. La Biblia habla de ello y determina que lo más grande es el amor. También dice que el amor no es egoísta. El amor no es cumplir tus propios intereses. En cambio, es ayudar a los demás a encontrar los suyos. Si puedes ser esta clase de persona, verás que las cosas empezarán a cambiar y se volverá una enorme fuerza impulsadora para tu éxito. Bien, como solo unas pocas personas son así, si eres capaz de cambiar, muchos empezarán a unirse alrededor tuyo. puedes incluso cambiar un poco a la vez, solo un poco, ya que puede ser muy difícil amar a alguien por completo de una sola vez. A pesar de que es muy difícil amar por completo a alguien, siempre que tengas la determinación de hacerlo, eventualmente, tú vas a poder hacerlo. Si alguien pregunta ¿puedes amar de inmediato? Yo diría no, porque no tengo la confianza para hacerlo. Sin embargo, si preguntan ¿puedes amar un poco a la vez? Yo diría lo intentaré, porque puedo hacerlo. Cuando Atomi empezaba, en verdad no teníamos nada. No solo los representantes eran pobres, sino incluso yo que fundé Atomi, no tenía mucho. No tenía dinero para rentar una oficina por mi historia crediticia. Sin embargo, teníamos una cosa llamada amor. En realidad, deseaba que todos los representantes pudieran escapar de la pobreza y se volvieran exitosos. Quería que sus familias se recuperaran. Como deseaba tanto que eso pasara, trabajé hasta que no pude más. en ese tiempo, yo era el único orador en todos los seminarios. Imagínense, yo solo corriendo por todo el seminario, en la tarde del primer día, hacía dos conferencias seguidas. Después de la cena, hacía conferencias otras cuatro horas. La mañana siguiente, hacía las restantes. Durante ese tiempo, hubo momentos en los que casi me desmayaba. Algunos líderes que sentían eso decían, señor Parr, ¿podría, por favor, tomarlo con más calma? Nos preocupa que algo malo le pase. y estaban muy asustados. Cuando escuché eso, les dije, si por casualidad muero en conferencia, a la compañía le irá mejor. Piénsenlo. Si el presidente hizo todo lo que pudo y murió mientras trataba de volver a todos exitosos, los demás seguirán mis pasos y harán todo lo posible para ayudar a sus socios. Si eso pasara, ¿a la compañía no le iría bien? Incluso si no muero, a la compañía le iría bien gracias a este esfuerzo. Por suerte. No morí y nos va muy bien. Incluso si crees que vas a morir, es más fácil decirlo que hacerlo. No morirás por darlo todo, así que, ¿por qué no hacer todo con empeño? Atomi siempre hace lo posible por mejorar, llenar los espacios y hacer lo que sea necesario para ayudar a todos los miembros a alcanzar el éxito. Siempre pensamos en ello. En verdad, espero que con el sistema Atomi, todos y cada representante puedan triunfar. Sí, en nuestro mundo, todos viven para sí mismos. ¿No es así? Sí. Todos buscamos el beneficio propio. En resumen, dejen de trabajar para su propio éxito y enfóquense en ayudar a sus socios a alcanzar el de ellos. En vez de pensar solo en ti mismo, trabaja por el éxito de tus socios. Por último, al ayudar a tus socios, trabajas para ti porque el sistema informático que hemos creado lo hace posible. A pesar de que esto parece desequilibrado, en realidad es una perfecta armonía. Ustedes aprendieron sobre una compañía extraordinaria que es incomparablemente diferente a todas las demás compañías de mercadeo en red. Acaban de ser testigos de la compañía que será capaz de cambiar la historia del mercadeo. tengan viva la llama del amor dentro de sus corazones. La determinación para triunfar ganando 50 mil al mes y vivir siendo bondadosos con los demás e incluso si sufriste una pérdida debido a los demás, volverte una persona generosa que no lastime fácilmente. Siempre y cuando puedan ser capaces de imaginarse a sí mismos viviendo esa hermosa vida balanceada en sus mentes. En ese caso no hay ninguna duda de que todos y cada uno de ustedes podrán obtener el éxito. Quiero terminar mi conferencia deseándoles a todos el éxito. Gracias por escuchar.